¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Arrow. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante que la verdad estoy bastante convencido en el que muchos de nosotros estaremos de acuerdo. Antes de empezar con el video les quiero recordar que semana a semana estoy haciendo reviews para cada episodio de la octava temporada de Arrow. Quiero agradecer a todos los que ven esos videos en el canal porque realmente lo aprecio gente. No somos muchos, no somos muchos como por ejemplo los de Flash o tal vez Titans. Pero bueno, muchas gracias en serio a todos los que apoyan los videos de Arrow porque me alegra ver que al menos una pequeña porción del canal ve esos videos y los disfruta. Gracias a todos también por dejar likes. Bueno, como sabrán la octava temporada de Arrow está haciendo una maldita obra maestra. Casi, casi. ¿Por qué Adrián ASMR? ¿Arre? ¿Qué estoy haciendo? No sé. Bueno, ¿por qué casi es una obra maestra? En este video les voy a comentar. Pero sí gente, los 12 episodios que tuvimos de la octava temporada por el momento fueron geniales. Fueron geniales. Entonces, simplemente tengo una pequeña queja que, como habrán visto, creo que en el review del primer episodio lo mencioné. En el review del segundo no lo mencioné porque ni siquiera quise hablar. Porque me lo quiero guardar para este video. Quiero, digamos, descargarme en este video sobre lo que tengo para decir sobre ese único problema de Arrow temporada 8. El único problema de Arrow temporada 8, y estoy seguro que muchos de ustedes verán por dónde vienen los tiros. Sí, son los Flash Forwards. A ver, quiero dejar algo claro. Tranquilamente te pueden gustar los personajes de Flash Forwards. De los Flash Forwards de la octava temporada de Arrow. También de la séptima porque en la séptima los introdujeron, creo. Sí, sí, en la séptima. Te pueden gustar, está perfecto. Pero hay que admitir, hay que saber diferenciar cuando algo no encaja en un lugar. En esta ocasión no encajan los Flash Forwards. Porque vos estás viendo un episodio de Arrow temporada 8, con lo épico que están siendo en el presente, con todo el tema de crisis. Y te meten de la nada un Flash Forward. Vos decís, a ver, por favor, vamos para atrás o adelanto la escena. Yo no soy de esas personas que adelantan escenas. Pero bueno, digo por decir esto, ¿no? Porque algunos posiblemente nos dan ganas de adelantar la escena. A mí me dan ganas, pero no lo hago porque quiero entender los Flash Forwards. A mí me gusta ver todo un episodio de una serie. Pero en fin, te pueden gustar los Flash Forwards. Eso está perfecto. Pero hay que admitir que están mal, están mal. En la séptima temporada se podría decir que está bien que los hagan porque, bueno, no es la última temporada. Pero ya en la última temporada, déjame ver a Oliver Queen en todo su esplendor, por favor. Quiero ver la octava temporada en el presente. No necesito Flash Forwards. Y en cuanto al otro tema de que sí, está mal y si te gusta está perfecto. Pero ahora yo voy a dar mi opinión sobre el tema. A mí no me gusta ningún personaje de los Flash Forwards. Y no estoy diciendo que los Flash Forwards están mal porque a mí no me gustan los personajes. Sino porque no encajan. Hay que saber diferenciar eso, gente. Yo, por ejemplo, qué sé yo, veo la serie Teen Wolf. La dejé a esa serie hace como tres años o cuatro. No me acuerdo ya. Dejé esa serie en la quinta temporada. No sé ni cómo llegué a la quinta temporada. Porque se ve que en ese momento no tenía otra serie para ver. Pero a día de hoy, admito, esa serie es buena serie. Me estoy dando cuenta que es una buena serie. Está bien hecha. Pero a mí no me gusta. Por lo tanto, lo sé diferenciar. Yo sé diferenciar que una serie es mala o una serie es buena. Y también que no me gusta o que sí me gusta. Te puede no gustar, pero eso no significa que sea malo. En los Flash Forwards puede ser lo mismo. En la séptima temporada yo creo que está bien. Está bien los Flash Forwards. Está perfecto. Pero en la octava temporada, a mí no me jodas. Eso no encaja para nada. No encaja para nada. ¿Ok? Así que yo creo que este es el único problema que tiene Arrow temporada 8. Y lo quería comentar en el canal. Ahora, otra cosa. Otra cosa para sumarle puntos negativos a la octava temporada de Arrow con el tema de los Flash Forwards. Como sabrán, el episodio número 9 se va a centrar en los tres personajes estos de la serie spin-off. Porque fíjense que confirmaron una serie spin-off con Katie Cassidy. Con, bueno, Juliana Jarkaby. Que es la... Katie Cassidy interpreta obviamente a Lauren Lance. Juliana Jarkaby interpreta obviamente a Dinah Drake. Personaje que nadie quiere. Porque ese personaje nadie lo quiere, creo. Y también tenemos la serie esta con Katherine Langford. Algo así se llama. La actriz de Mia Smoke. Tenemos una serie protagonizada por ellas tres. Que no sabemos cuándo se va a estrenar. Pero asumimos que se va a estrenar en 2020. Ahora, en el episodio 9 de la octava temporada de Arrow. Un episodio antes de que termine la serie final. La serie por completo. El penúltimo episodio de la serie va a centrarse en ellas tres. Porque va a ser una precuela del piloto. ¿Saben a lo que me refiero? Como que van a preparar el piloto de esta serie spin-off de ellas tres. No sabemos por el momento si esa serie es en el presente. O si esa serie es en el futuro. Personalmente, pienso que estaría mejor que sea en el presente. No lo sé. Pero bueno, dejo ahí caer el tema de que Mia aparecerá en crisis en el presente. Así que tal vez se queda en el presente. Puede ser, es una teoría muy loca. Pero a ver. El tema este del episodio este 9. Que me metan este piloto. Especie de piloto para esta serie. Me parece mal. También se dice, están diciendo muchísimo. De que Oliver no va a aparecer en el episodio 9 de la octava temporada. De la octava temporada de su serie. O sea, ¿qué me estás contando? Oliver no aparece en el episodio 9. Un episodio antes de terminar la serie para siempre. Algunos pueden decir que no aparece porque no tienen mucho que mostrarnos de él. Porque ya murió en crisis. Puede ser esto. Puede ser verdad. Pero entonces, ¿qué veremos en el episodio 10 en el final de temporada de Arrow? En el final de la serie. A ver, también puede ser que no muera. Y que si no muere y no lo muestran, en el episodio 9, sería un completo error. A ver, no está confirmado que Oliver no aparezca. No está confirmado. Pero se dice mucho que no va a aparecer. Creo que no está confirmado. Ojo, porque hay tanta gente hablando. Tanta gente hablando sobre que Oliver no aparece. Además que Stephen Amell no estuvo grabando para este episodio. Estaba grabando crisis. Mientras estaban grabando al mismo momento, al mismo tiempo. El prepiloto este. El episodio 9 de Arrow lo llaman Backdoor Pilot. Lo llamó así la actriz Catherine Lang. Lang, no sé qué. Bueno, la de Mia. Entonces, si Stephen Amell estaba grabando crisis. Ahora mismo creo que no está grabando nada. Y están grabando por otra parte el episodio 9. A mí me da a entender en serio que no va a estar Oliver Queen. Entonces, eso sería un gran error. Porque es el penúltimo episodio de tu serie. Y es el último episodio de tu temporada final de tu serie. ¿Saben a lo que me refiero? Por lo tanto, yo creo que el único problema de Arrow temporada 8. Los flash forwards están mal. Están mal, no encajan. Y personalmente es lo único malo de la temporada actualmente. Porque ves las escenas y decís. No, no, no. Yo quiero volver. Quiero volver al presente con Tatsu. Quiero volver al presente en Hong Kong. Quiero volver al presente con el Monitor. Quiero volver al presente con Tierra 2. Que expliquen la destrucción de Tierra 2 y todo esto. Cosa que ya hicieron, obviamente, en el episodio 2 de la octava. Pero ustedes saben a lo que me refiero. No te dan ganas de ver los flash forwards en esta temporada tan épica del Arquero Esmeralda. Pero en fin. Antes de terminar con el video. Quiero hablar un poquito de las imágenes promocionales que tenemos. Del tercer episodio de la octava temporada, gente. Y es un episodio al cual le tengo muchas ganas. Y sí, muchos de ustedes dirán que le tengo muchas ganas porque vuelve Fia. Tenemos a Talia al Ghul. Que es un personaje bastante bueno en la serie. Puede ser que no te guste o te guste. Pero es un personaje bueno, hay que admitir. Ella entrenó a Oliver en el pasado. Sí, todo esto está genial en este episodio. Pero algo más importante es que la prensa, que ya pudo ver este capítulo. Pero dijo que es una puta locura. Sí, dijeron que es una maldita obra maestra. Que es buenísimo. Que no estamos preparados. Dicen, holy shit, holy shit. Así que, gente. No puedo esperar más. De verdad, ya no puedo esperar más. Quiero verlo ya al tercer episodio de la octava temporada de Arrow. No sé si voy a reaccionar. Seguramente, obviamente, voy a reaccionar a los episodios de Crisis. Obviamente. Y al episodio final de la serie de Arrow. Eso seguro. Pero tal vez reaccione al tercero de la octava temporada de Arrow la próxima semana. Bueno, se estrenan dos días. Estamos domingo. Así que, bueno, ustedes me entendieron, ¿ok? Pero, en fin, vamos a ver las imágenes. Porque tenemos cositas interesantes. Tenemos a Talia al Ghul, como ya les dije. Y a Fia, que estoy muy emocionado por su regreso. Los tenemos en Nanda Parvat. Como sabemos, Oliver al final del segundo episodio dijo que iba a ir a Nanda Parvat. Así que, bueno, acá lo tenemos a él. No sé muy bien qué es lo que estarán haciendo en este capítulo. No vi el tráiler del tercer episodio porque no quiero spoilearme prácticamente nada. Me había visto el tráiler del primero y del segundo, obvio. Pero del tercero no lo vi porque quiero llevarme sorpresas, ¿ok? Quiero llevarme sorpresas y ver lo menos posible en esta última temporada de Arrow. Pero, bueno, al parecer van a estar en Nanda Parvat. Están explorando algo. Quiero ver que expliquen, por fin, qué pasó con el tema de la fosa de Lázaro. Si es posible. Fia había muerto, si no me equivoco, en la sexta temporada. Roy lo dijo y volvió a la vida con la fosa. No me acuerdo muy bien, pero estaría bueno que terminen de zanjar el tema este de la fosa de Lázaro. Y también tenemos a este personaje que creo que es Atenea. Si no me equivoco, se llama así. Lo vamos a tener en el tercer episodio. Y estoy seguro que ella va a ser la villana del capítulo, ¿no? Y Talia va a ser aliada de Oliver. O incluso tal vez lo traicione a Oliver. Porque ya sabemos que ha hecho eso en el pasado. Trabajando con Promitius, si no me equivoco. Así que, bueno, gente. Muy emocionado por ver el próximo capítulo de Arrow. Tenemos a Fia, tenemos a Talia. Y asumo que va a ser muy bueno, al igual que el primero y el segundo. Obviamente. También tenemos imágenes que les puse antes en el video. De los flash forwards. Pero ya lo hablé en este video. Que no voy a hablar de eso. Porque, en fin, ustedes me entienden. No voy a hablar de eso. Porque no me gusta el tema de los flash forwards en esta octava temporada de Arrow. De eso se trató este video principalmente. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre el tema. Quería dar mi opinión sobre el tema. Yo también, gente. Así que, bueno. Muchas gracias por ver. Un saludo a todos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!